Así es amigo televidente y bueno pues en esta ocasión ahora nos encontramos aquí con el encargado del parque La Encantada aquí en la capital Zacatecana, nuestro buen amigo Javier Romo, muy buenas tardes, ¿cómo está médico? Buenas tardes, bien bien, gracias a ustedes, bien. Médico, pues supimos de esta grata sorpresa, además de que hace unas semanas pues también aquí en este espacio público, bueno pues nacieron unos tigres, ahora son unos leones, ¿es correcto médico? Así es, unos cachorritos de león africano, ya es el segundo día que los traemos aquí al parque al público para que los conozcan Y de aquí para adelante, aquí los van a estar viendo de miércoles a domingo, de 2 de la tarde a 5 de la tarde Es un horario corto por la cuestión de la alimentación, que tienen que estar comiendo cada 4 horas promedio ¿Cuánto tiempo tienen de nacidos estos cachorritos? Tienen 6 semanas ahorita Bueno, en el caso este es igual que los demás felinos, ellos tuvieron una lactancia natural de 2 semanas Se le retiró a la madre con el objetivo del manejo, que no sean tan agresivos con las personas Entonces se retira las 2 semanas y se inicia una lactancia artificial a base de leche para felino En la cual ahorita ellos tuvieron como 3 semanas de pura leche Ahorita ya hace una semana o dos se les empezó a agregar ya más grasa en forma de crema Y un poco de, se les licúa este pollo también en su biberón Y un complemento, todo eso se hace un licuado y ese se da su biberón ahorita En esa etapa van ahorita, después lo que sigue es empezar a darles pechuga de pollo deshebrada en pedacitos Para que empiecen a comerla Pueden venir la gente a visitarlos Sí, insisto, están de miércoles a domingo, de 2 de la tarde a 5 de la tarde, tanto los tigres como los leones No los podemos dejar aquí todo el tiempo, entonces nada más ese es el horario ahorita restringido Obviamente si está lloviendo o está la situación, no los vamos a traer al parque Por obvias razones, se nos mojen mucho, se nos pueden enfermar, en fin, todavía están muy chicos No los vamos a traer al parque Sí, es una sorpresa muy grata porque son logros, son resultados que reflejan el buen trato La buena alimentación y las buenas instalaciones Definitivamente eso habla bien de las gentes que nos permiten, que nos apoyan En que si decimos, oye, ocupo tantos kilos de pollo, ocupo tantos kilogramos de carne roja Ocupo un suplemento que cuesta mucho dinero Todo eso significa que lo hacemos y que nos lo apoyan Si no, no hay reproducción, si hay mala alimentación, no hay reproducción Hay enfermedad Entonces aquí este reflejo es más que la buena alimentación, los cuidados, el manejo y las instalaciones por supuesto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!